No tengo un destino, mi corazón es muy bien Solo sé si es mi camino, nunca me voy a perder No me cortamos el beso, no es porque quiero la canción Vámonos, muero de viaje, que está al lado de mí Véngame a la pasada, no es porque quiero la canción Véngame a la pasada, no es porque quiero la canción Véngame a la pasada, no es porque quiero la canción Vámonos, muero de viaje, que está al lado de mí Vámonos, muero de viaje, que está al lado de mí Vámonos, muero de viaje, que está al lado de mí Vámonos, muero de viaje, que está al lado de mí Vámonos, muero de viaje, que está al lado de mí Vámonos, muero de viaje, que está al lado de mí Ven, vila conmigo hasta que se vea No se va a estar, pero si se va a dejar Ven, vila conmigo hasta que se vea No se va a estar, pero si se va a dejar No se va a estar, pero si se vea Ven, vila conmigo hasta que se vea No se va a estar, pero si se va a dejar Ven, vila conmigo hasta que se vea No se va a estar, pero si se vea Ven, vila conmigo hasta que se vea No se va a estar, pero si se vea No se va a estar, pero si se vea Ven, vila conmigo hasta que se vea Gracias.